de los medios de comunicación de movilidad. Tiene mucha razón en parte y en otra todo, por supuesto. Creo que hay medios para el natal y en esta última elección lo hemos vivido así. Pero en todo caso, los medios que él considera que no son para el natal tampoco son un canto a la libertad. Yo creo más en esta otra visión que desnuda a los medios de comunicación tradicionales como aquellos espacios que van perdiendo fuerza por la propia acción del dictamen.